María del Carmen Pérez Santa María, a esta señora que dice que eres cobarde, Manelíc, le platico. Mi hermana tuvo a su bebé y yo estuve con ella y veía a los doctores que salían y pedían medicina que el hospital no tiene. Estábamos en una clínica del Issste. Ernestina Guerrero del Monte, en Iztapalapa, 69 años, sobre el presupuesto de los medicamentos que comentaron hace un momento. Aquí, en la calzada Ignacio Zaragoza, me toca la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde el temblor del 2017, se cayó totalmente. Apenas la empezaron a levantar, pero todo este tiempo me han mandado muy lejos a otras clínicas. Es totalmente un relajo y la gente de otras colonias se molestan porque nosotros llegamos a ocupar su lugar. Mario Bences, qué canción tan bonita. Es de humano ser cobarde. El panteón está lleno de valientes. Sí, 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 sí. Jessica... Porque también se muere. Jessica... Pues sí, pero es más fácil... También nos morimos. Que te mueras siendo valiente. A que conserves. Es un instinto de conservación. Es más largo, sí. Es más largo, más tiempo. Jessica Araujo, son cobardes. Y ustedes sí tienen para todo disculpas entre la psicóloga y su panel. ¡Ay! ¡Ay! Pues mi madre. Es la manera en que vemos las cosas, Dora. Vemos causa, motivo y razón de nuestras afirmaciones. Pues sí, y cada quien tendrá la suya, según lo que ha vivido, lo que ha pasado, lo que aprendió en la vida. Aprendizaje, historia previa. Y si para Jessica es justificación, pues entonces es que no sea un argumento sólido contra los argumentos sólidos que nosotros damos. Ahí está la prueba. Hay que recordar cuántas clínicas en la emergencia de COVID se les filtraba el agua. Y no eran clínicas particulares, eran del Seguro Social y del Issste. ¿En dónde está la inversión? No sólo para medicamentos, como ustedes lo mencionan, que es una práctica común en muchos hospitales. Hasta para una esguince tienes que llevar tu venda y el ungüento o lo que te pide el doctor y corres a la farmacia del frente. Por eso proliferaron las farmacias frente a los grandes hospitales y no precisamente los Ángeles de Pedregal. Este y Seguro Social y hospitales regionales que existen en cada entidad y es el hospital oficial por parte del gobierno del Estado. No hay medicamentos o no había en su momento, pero todo el déficit que se presentó en cuanto a la construcción, mantenimiento, servicios en los edificios cuando la emergencia de COVID quedaron al desnudo. Y no fue porque los doctores estuvieran cobrando salarios tipo Europa. No, no, no. Fue porque no se les dio mantenimiento. Y ahí vimos las escenas donde corrían con el paciente intubado para sacarlo y que no le cayera encima, ya no el agua, el techo. Y esto es parte de un presupuesto que el sector salud debe considerar. Claro, el rubro que tú manejaste, me queda muy claro, fue de medicamentos. Pero podemos hablar de todo, de todo. Se extiende. Además, ¿qué alega, Jessica? Acepté ser un hablador cobarde. Sí, qué bonito. No discutan. Mario González Sánchez de Zamora, Michoacán, 65 años. Respecto a López Obrador, él tomó un país quebradísimo, hundido en la delincuencia, y no lo va a arreglar de la noche a la mañana. En seis años no se compone esto. Lleva cuatro años, por favor. Pero eso es mentira, el país no estaba quebrado, tenía unas finanzas sanas, una buena balanza comercial, tenía una reserva razonable. ¿De qué habla? ¿Por qué dice que estaba quebrado? El presupuesto se gastaba en los programas, había programas muy importantes que funcionaban muy bien, había apoyos a la ciencia y a la cultura que han desaparecido. Pero, ¿cómo dice que estaba un país quebrado, es mentira, está muy bien el país en ese aspecto? Teníamos reservas en dólares importantísimas que se mantenían y se mantenían sin tocar porque era la certeza económica del país. En financiera, nacional financiera, había recursos bien administrados para irlos canalizando a obras y las dos cosas se terminaron. Había fondos de contingencia para emergencias de distintos tipos que se han gastado, no quedó ni quinto de las mismas. Don Mario González, hundido en la delincuencia, también dice, Fíjese que nadie esperaba que de la noche a la mañana, pero ellos prometieron que en un año a más tardar lo iban a solucionar. Tenían un plan de policía, tenían un plan de abrazos, tenían un plan de el tejido social y apoyar a los jóvenes para que no les hiciera ojitos el crimen organizado dándoles dinerito. Nada de eso es lo que ha funcionado. Nosotros no lo dijimos, don Mario, sino el propio gobierno fue quien estableció esos límites. Y el problema es que sí hay países que lo han logrado. Un crecimiento económico brutal, una reducción de la inseguridad sorprendente. Entonces, ¿los hay? No se crea que en cuatro años no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Lo que ocurre es que el presidente, en el acto de la politiquería que él siempre está mencionando, confundió el mensaje con el hecho. Y él pensaba que, porque él pensaba, nótese la redundancia, pensaba que porque él pensaba se podía solucionar con abrazos y besos y no balazos. La sociedad siempre supera al acto de la buena voluntad y sobre todo cuando esa mala voluntad del presidente la confundía con buena voluntad. No se da el caso. Hay una desigualdad feroz social y no con unas cuantas migajas va a solucionar el problema terrible de la delincuencia, de los cárteles y eso que se llama crimen organizado que existe. Leticia Peña. Mario, él es el presidente y pese a quien le pese, es el mejor presidente que hemos tenido. Bueno, eso, como decía Cantinflas, eso habría que discutirlo en asamblea.